Para el próximo jueves, el gobernador de Arauca ha convocado a una reunión a los siete alcaldes del departamento con el fin de llegar a un consenso para reaperturar el transporte intermunicipal en esta región del país. Se avecina confirmado la asistencia para el día jueves 2 de la tarde en la Asamblea Departamental una reunión convocada por el señor gobernador, doctor Facundo Castillo, con los alcaldes y con los gerentes de las terminales en aras de que se reactiva nuevamente en todo el departamento el transporte intermunicipal, obviamente cumpliendo con todos los protocolos. Entonces, en esa asamblea esperemos que en esta reunión convocada por el señor gobernador asistan todos los siete alcaldes del departamento de Arauca. El diputado de Arauca, Marco Somoza, quien es el que está llevando la iniciativa, aseguró que falta reactivar el transporte intermunicipal entre Tame y Arauca. Falta por activar el municipio de Tame, que es el corredor de Tame-Arauca y el corredor de Tame-Rondón, Tame-Crabonorte, lo mismo Arauca-Rondón, Arauca-Crabonorte, ya que los municipios de Fortú, Arauquita y Saravena se reactivó el transporte intermunicipal, obviamente con los protocolos y obviamente aquí se ha manifestado que lo que se quiere es reactivar esta economía tan importante del sector transporte, porque sabemos que el sector transporte es las empresas que más genera el desarrollo del departamento de Arauca. Esperemos el jueves concluir las mejores decisiones bajo todo el parámetro jurídico y sobre todo lo sanitario. Los taxistas y las terminales de transporte de los diferentes municipios se han comprometido a cumplir con los protocolos de bioseguridad. Tanto como ellos, los taxistas como también los gerentes de las terminales se comprometen a cumplir con todos los protocolos y esperemos que eso se cumpla porque el día de mañana, insisto, Carlos, no de pronto no salga, se dispare un caso del COVID acá en Arauca y entonces se le van a echar la culpa a los transportadores. Entonces es importante que ellos manifiestan que se están dispuestos a cumplir con todos los protocolos, pero más que los taxistas pienso que son las terminales que deben de cumplir. En el momento en salir se ha manifestado que incluso se salgan con un sello en las puertas, ¿cierto? Pero también hay que pensar que por el camino hay centros poblados que también están viajando a la gente, entonces ahí está el tema de cómo recogerlos. Pero esperemos que todo salga bien, entre todos sacar las mejores soluciones y ante todo que cumplamos con todos los protocolos. El transporte intermunicipal se reactivó en los municipios de Araujita, Fortul y Saravena la semana pasada.